¿Empezamos? Sí, por favor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, nuestros labios para alabar y bendecir vuestro santísimo nombre y el de la Purísima Virgen María. Purifica nuestros corazones de todos los pensamientos malos, vanos e impertinentes. Ilustra nuestro entendimiento e inflama nuestra voluntad para que digna, atenta y devotamente, recemos el Santísimo Rosario y merezcamos ser oídos ante el acatamiento de vuestra divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Fé, esperanza y caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Los misterios que vamos a meditar son los misterios gozosos. Perdón, misterios dolorosos. Primer misterio doloroso. La agonía en el huerto de los olivos. Meditación. Y sumido en agonía, insistía más en la oración, en este doloroso episodio, Jesús nos enseña que mientras mayor sea nuestra aflicción física o emocional, más profunda debe ser nuestra oración. No por eso Dios garantiza librarnos de la aflicción. Pero sin lugar a duda, nos dará los necesarios ánimos, coraje y fortaleza para hacerle frente. Amadísima Madre, por favor, enséñanos cómo darle a la oración una mayor prioridad en nuestra vida cotidiana. Guíanos para alcanzar una oración humilde, segura y perseverante. Que una la fortaleza de Dios a mis flaquezas y debilidades. Que este deseo nuestro se convierta en realidad, de forma que los días que tenga las mayores dificultades, sean los que ore con más fervor. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santa y te acabe a tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdón nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y no todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe a la Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe a la Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe a la Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia y el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia y el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparamos de la Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso. Los azotes en la columna. Meditación. Oración. Además de su sufrimiento mental, Jesús sufrió sobremanera en la carne. Esos azotes nos deberían de recordar lo extraordinariamente dolorosos que fueron los latigazos que le dieron su cuerpo, por cuyo mérito son sanados los pecadores, ya que fueron nuestros pecados los causantes de la tortura que sufrió en la columna. Oración. Amadísima Madre, al recibir el bautismo morí al pecado y resucité con Jesucristo a una nueva vida. Eso fue un bellísimo comienzo de nuevo, pero me duele a reconocer después como el pecado volvió a envolverme en tantas otras ocasiones. Madre dolorosa, por favor, dame la gracia del verdadero arrepentimiento de mis pecados, por los méritos de los azotes que recibió Jesucristo nuestro Señor, que yo sea curado y hecho sano. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, presérvanos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Misericordioso corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Amén. Amén. Tercer misterio doloroso. La coronación de espinas. En este misterio doloroso, el cuerpo místico de Cristo adquirió una cabeza coronada de espinas. Que el dolor y burla de esta coronación innoble sea una lección inolvidable para nosotros. Si aceptamos como rey a nuestro santo redentor, le debemos obediencia y dirección en todos los aspectos de nuestra vida terrenal. Madre amadísima de nuestro Señor y Rey, intercede en su presencia por nosotros. Pide que él siempre reine cada día más en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestro corazón y en toda y en todo nuestro cuerpo. Que su reinado penetre cada día más en nuestra vida, en todas las vidas de nuestros conocidos y en todos los corazones del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofensas. No nos dejes que arme en la entusación y líbranos de tu mano. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Amén. Adriana, tienes apagado tu micrófono. Amén. 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 Jesús quinto misterio doloroso la crucifixión Jesús murió en la cruz por todos nosotros Él quiere que ahora nosotros vivamos para Él y no solamente para nosotros vivos o muertos le pertenecemos Él nos redimió fuimos consagrados a Él en nuestro bautismo por eso tengamos ánimo más allá de nuestras vicisitudes de nuestro propio Viernes Santo nos espera una radiante Pascua de resurrección nuestra propia Pascua amada Virgen María fortalece nuestra fe con el conocimiento de que la cruz y la tumba no fueron el final de Jesús solo fueron el inicio de algo grande y glorioso el preludio necesario a su magnífica victoria pascual que yo siempre vea la muerte desde la perspectiva de mi resurrección y nueva vida en su glorioso reino Amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia y madre de la divina misericordia en la vida y en la muerte Ampárenos gran Señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorra en especial a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén amado San José haz crecer en mí la fe que en ella encontraré la esperanza y caridad Amén Amén oh soberano santuario sagrario del verbo eterno libra virgen del infierno a los que rezan tu rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo ábranos virgen en cielo con una muerte dichosa danos pureza de alma ya que eres tan poderosa por la muerte afrentosa que sufrió el dulce Jesús por nosotros en la cruz Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Santísima Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen purísima y castísima durante el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes Dios te salve María Santísima Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo ачedad Eva Santísima por Dios te salve María Santísima El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y viendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, O dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Intacta Ruega por nosotros Madre Sin Mancha Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Virgen Niña Ruega por nosotros Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Ruega por Nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por Nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por Nosotros, Vaso Honorable, Ruega por Nosotros, Rosa Mística, Ruega por Nosotros, Torre de David, Ruega por Nosotros, Torre de Marfil, Ruega por Nosotros, Casa de Oro, Ruega por Nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por Nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por Nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por Nosotros, Salude a los Enfermos, Ruega por Nosotros, Refugio a los Pecadores, Ruega por Nosotros, Consuelo a los Afligidos, Ruega por Nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por Nosotros, Ruega por Nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por Nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por Nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por Nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por Nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por Nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por Nosotros, Reina de las Viergenes, Ruega por Nosotros, Reina de todos los Santos, ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina subida al cielo en cuerpo y alma ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros ruega por nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de nosotros bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén oh dios cuyo un génito hijo con su vida muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna concédenos a los que recordamos estos misterios del santo rosario imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo jesucristo nuestro señor amén por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo te pedimos oh maría de la fe santa al aumento la exaltación de la iglesia del papa el mejor acierto de la nación mexicana la unión y feliz gobierno que el no cristiano conozca a dios y el que se ha alejado reconozca sus errores que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe goce puerto el navegante y de salud los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristianidad que alcancemos por su mérito él irá alabar a dios en tu compañía en el cielo amén reina del santísimo rosario ruega por nosotros viva la gracia muere al pecado ave maría purísima en gracia de dios concebida bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan generosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en este vida en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía sin tu santa bendición dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén una oración por las vocaciones padre bueno dueño de las mis escucha la oración de tus hijos concédenos muchas y muy santas vocaciones sacerdotales consagradas y laicales garantía de vitalidad para el porvenir de tu iglesia haz que los sacerdotes los consagrados y los laicos seamos testimonio de caridad por nuestra total entrega al prójimo danos a todos sabiduría para descubrir tu llamado y generosidad para responder con prontitud maría madre de la iglesia modelo de toda vocación intercede por nosotros y ayúdanos a decir sí al señor que nos llama a colaborar con el designio divino de salvación por jesucristo nuestro señor amén ave maría purísima sin pecado original concebido viva la gracia y siempre bendito y alabado santísimo sacramento del altar en los cielos y en la tierra y en todo lugar por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada virgen maría madre de dios os estuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al niño jesús humildemente os suplicamos volváis bendignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades proteged o prudentísimo custodio de la sagrada familia la escogida descendencia de jesucristo apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción asistirnos propicios desde el cielo fuertísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño jesús del inminente peligro de su vida hacia ahora defender la iglesia santa de dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad amén san jose patriarca de la iglesia ruega por nosotros muchísimas gracias pero quiero recordarles que y